La semana que viene, si no esta, va a salir un comunicado del centro comercial que lo vamos a hacer a nivel provincial para que a ver si las autoridades toman el toro por las gastas, digamos de una manera, porque vemos que acá están echando gente, están echando gente, están echando gente y nadie, nadie, ni el senador, ni el gobernador, ni los diputados, acá nadie hace nada. Y nosotros vamos a salir porque creemos que somos, digamos, una entidad que tiene que salir a participar en esto porque fuimos nosotros los que pusimos la careta cuando pedíamos que se lo venda a Tacelli. Sin embargo, a Tacelli le hemos pedido dos audiencias que no nos atendió ni nunca nos contestó. O sea que no nos dan tampoco injerencia ni comunicado que por qué están haciendo esto. Están echando gente con una edad, digamos, avanzada, gente que no consigue trabajo afuera, que está muy difícil, hace que esa gente quede sin mano de obra, sin un sueldo en la casa y la situación entonces es cada vez más caótica en Santa Elena. Y hay gente que está en el rubro de carne y nos dicen que en este momento se trabaja bien con la carne en la Argentina. Con el tema de la matanza, digamos, para consumo interno, se anda bien. Ahora, lo que no entendemos es por qué esto no anda. Bueno, las exportaciones están cerradas, están bastante limitadas, pero qué le pueden dar a este frigorífico si ni siquiera se presentó, creo que, para la cuota Hilton. Entonces no le van a dar y cada vez menos gente y cada vez menos gente. ¿Y qué le van a dar? Ya no fue nada más, trae las medias redes por ahí, todas esas cosas. Entonces, esto realmente nosotros no entendemos cómo es. O será, no tengo seguridad, pero será que está subsidiado esto. Entonces, bueno, cobramos el subsidio y dejarlo que vaya mientras lo mantenemos así con 40 tipos para justificar que no, mira que allá hay un frigorífico en la provincia de Entre Ríos. Le hemos pedido tres audiencias, gobernador. Todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Cuando eso se vendió, se puso una cláusula que era para que esté funcionando en plenitud y con personal de la ciudad de Santa Elena. Bueno, resulta que aparentemente esa cláusula se hizo todo en un borrador, pero no se hizo en lo que se firmó. Acá hay un pueblo que va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, como vamos. Nosotros que estamos acá nos damos cuenta y sabemos que esto así como va, no va. Gracias. 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 Gracias.